La alcaldesa de Cali Cuidado y un llamamiento Volvemos a los capitanos A los vivos y a los muertos Vamos llenando su nombre Nuestro suelo marinero Cádiz la cuna de la muerte La envidia del mundo entero Qué maravilla sería Santa María, Madre Nazareno Y cada uno su paso Vayan recordando a su ritano bueno Ya no, Aurelio, Hermes y Sol Y Macandé y la vela Cádiz cuajado, artista del barrio La viña hasta el mentiero Falla, Fénica, Pusanosa, Manote y Danilla del Carmelo Con un paseo de estrellas Desde las puertas de tierra Moro fenicio y romano Rodeando el campo del sur Escritores de Alameda Y mirándose de luz Y en la placita de España Nuestros libres pensadores Las huellas de ese destino En cada una de las flores En la puerta de una iglesia Me da igual sea la que sea Que se ponga junto a un pobre La sombra de esa bollea Y a los que no son de Cádiz Y le dieron clorifana Que los pongan tontitos Y que llenen las murallas Y a la puerta del falla En las rosetas del suelo Que se recuerde a la gente Que no vendrán por febrero Que colpan en sus ladrillos De ruiz torteo frontero Los nombres y apellidos De los carnavaleros Grabado, grabado, grabado Grabado a fuego